de último momento. Gracias compañeros en estudios, auditorio de hable, como habla Televisión Digital. Así es, noticia que se genera de último momento en el municipio de Taulaveco, Mayagua, exactamente, ubicados en la aldea de Bacadía. Vean ustedes, en pleno centro, han asesinado a dos personas del sexo masculino que hasta el momento están como desconocidos. Estos venían a bordo de un turismo color blanco marca Ford Focus. Según versiones de algunos testigos, escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Uno de los cuerpos ha quedado en el asiento trasero, otro ha quedado fuera del vehículo. Este, cabe mencionar que está esposado o enchachado, como usted quiera llamarlo. Hasta el momento, pues la policía no ha identificado, ni los vecinos pueden identificar de quién se trata estas dos personas que han sido asesinadas. También algunos dicen que el conductor de dicho vehículo está desaparecido. Repito, uno ha quedado en el asiento trasero, el otro ha quedado en la parte de afuera y enchachado o esposado. Ya se encuentra la policía de aquí, del municipio de Taulaveco, Mayagua, y esperando que vengan las autoridades forenses. Nosotros estaremos pendientes para informarles acerca de quiénes se tratan estas personas que habrían sido asesinados en la aldea Bacadía, municipio de Taulaveco, Mayagua. Compañeros, de nuevo con ustedes a Tegucigalpa.